Este proyecto de ley pretende hacer una modificación en el Código de Trabajo con el propósito de crear las herramientas para que la figura del teletrabajo, la gente quedándose en la casa a trabajar a través de las tecnologías de información, acceso a internet, a su computadora, haciendo trabajo desde la casa, pueda irse ampliando, pueda generalizarse. Actualmente hay unos decretos del Poder Ejecutivo, pero lamentablemente no han tenido mucho pegue, porque, como decimos, más o menos unas 1.500 personas de todos los 300.000 funcionarios públicos se han acogido al teletrabajo. La idea es que esta sea una figura que se utilice más tanto en el sector público como en el sector privado. Y se crean en el Código de Trabajo las regulaciones necesarias para que esa puerta se le pueda abrir, o esa opción se le pueda abrir a los trabajadores. Para las personas con alguna discapacidad, adultos mayores, personas que todavía quieren seguir laborando, mujeres jefes de hogar, se les complica mucho dejarse de su casa, se les... ... ... ...